Salmo responsorial de hoy, Salmo de David Misericordia Señor, hemos pecado Misericordia Señor, hemos pecado Misericordia Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa Lava del todo mi delito, limpia mi pecado Misericordia Señor, hemos pecado Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado Contra ti, contra ti, solo pequé Cometí la maldad en tu presencia Misericordia Señor, hemos pecado Oh Dios, crea en mí un corazón puro Renuévame por dentro con espíritu firme No me arrojes lejos de tu rostro No me quites tu santo espíritu Misericordia Señor, hemos pecado Devuélveme la alegría de tu salvación Afiánzame con espíritu generoso Señor, me abrirá los labios Y mi boca proclamará tu alabanza Misericordia Señor, hemos pecado Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más No olvides suscribirte a este canal de Youtube Dejar tu comentario Compartirlo Y darle like Que Dios te bendiga